Manicure geométrico Diviértete esta temporada haciendo figuras geométricas en el diseño de tus uñas. Sobre tus uñas previamente limadas, aplica una capa de esmalte base. Deja secar. Sobre toda la uña, aplica dos capas de esmalte color celeste. Deja secar. Pega cintilla en forma de triángulos. Puedes hacer las figuras en diferentes sentidos y tamaños. Con mucho cuidado usa el esmalte color naranja para pintar en el centro del triángulo. Espera cinco minutos hasta que esté totalmente seco y retira la cinta. Con otro trozo de cintilla, realiza un segundo triángulo en diferente sentido al primero. Con mucho cuidado usa el esmalte color lila para pintar en el centro del triángulo. Espera cinco minutos hasta que esté totalmente seco. Y retira la cinta. Para finalizar y que tu decorado dure mucho más tiempo, aplica dos capas de brillo. Deja secar totalmente. Prepárate para lucir un manicure original y divertido. Usa los colores de moda. En Sally siempre encontrarás la más amplia variedad y surtido. ¡Visítanos! ¡Ve más videos! ¡Suscríbete! Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallyméxico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Sally México, Canal de YouTube, Sally México.tv Instagram, Sally Beauty MX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!